Hola, bienvenidos, soy la hija de Lucifer y hoy vamos a tener el mensaje de la semana. ¿Qué afirmación y reflexión tienes para esta semana para que puedas fluir mejor o enfocar tu energía en esto para trabajar en ti? ¿Listo? Esta vez tenemos una nueva, van a ser cinco, normalmente son cuatro, pero hay uno nuevo. Entonces van a ser cinco cartas en las que puedes escoger. Cada uno va a venir con su mensaje de tarot y con el de hojas de té. ¿Listo? Entonces la carta número uno es Parvati, la diosa de la devoción. Soy el amor que nunca se va y cuando me comprometo con el amor mi alma evoluciona. La segunda sería Amaterasu, la diosa de la luz. Todos somos espejos sagrados que reflejan la misma luz. Luego tenemos a Diana, la reina de la interperie, de lo salvaje. El lenguaje natural del mundo es la frecuencia del amor y esa es mi madre lengua, mi lengua madre. Perdón, no digué el resto. Ahora tenemos a Pop John, que es el punto de todas las posibilidades. Las posibilidades son ilimitadas porque el alma es ilimitada. Y finalmente tenemos a Lala, la santa de las palabras habladas. Cada palabra que digo se convierte en una oración y soy el autor de mi propia historia. Listo, entonces tómate un momento para escoger con cuál te resuena más, qué mensaje quieres escuchar y vamos a iniciar. Cada una pues va a estar en orden, cada una con su mensaje. Listo, entonces iniciamos con la primera, con Parvati. Hola, bienvenidos a la carta número uno, que sería Parvati, la diosa de la devoción. Soy el amor que nunca se va y cuando me comprometo con el amor mi alma evoluciona. Listo, entonces primero voy a sacar dos de acá, dos de acá y vamos a iniciar con el mensaje. Recuerda que estas no son predictivas, o sea, lo que salga acá no es como, oh, te va a pasar esto, sino que me ayude a aclarar el mensaje para que tengas en cuenta de por donde puedes enfocarte. Listo, entonces para que tengas en cuenta. Primero, hombre. Situación o relación con un hombre. Yuko. No sé, bueno, eso sería como una... No me acuerdo cómo se llama en español. Bueno, esto es como un tiempo... Tiempo libre o como de descanso. Dios mío, a veces creo que se me olvida todo en esta vida. Yuko. ¿Cómo se diría? Eso como una jarra. Sí, una jarra de agua. No sé eso que tiene que ver con tiempo libre, pero bueno. Una rata. Alguien está trabajando en tu espalda para afectarte. Y... Maletero podría ser. Un camino, sea físico, mental... Inicia. Bueno, no sé, en estos días he estado pensando mucho sobre la protección. Y ahora que estamos mirando esta carta, muchas veces cuando sentimos que no estamos protegidos tiene que ver con lo que les he hablado a veces, como de la energía masculina. Entonces, como no sentirse seguros, ¿no? No sentir que alguien realmente apoyan. Ese podría ser un primer consejo. Empezar a trabajar en sanar esa energía masculina de seguridad. Porque independiente de que alguien esté intentando hacer algo, pues... Tú puedes manejar las cosas. Bueno, vamos a sacar primero el mensaje. Y ahora está. Entonces tenemos el colgado. La emperatriz. Y dos de presente. Bueno, entonces lo primero que vería en esta lectura para ti es el hecho del tiempo. Siento que estás en un momento donde estás sintiendo que las cosas no están saliendo, ¿sí? Como, ok, no importa lo que haga, no avanza, ¿no? Y eso te está haciendo generar ansiedad. Entonces, por ejemplo, normalmente, ¿cuándo sale ella? Es como más cariñosas. Y es como... Como la que está cuidando, la que está nutriendo. Pero en este caso es como... Ella en la película es como súper agresiva. O tiene al hijo como amarrado de la espalda. O sea, lo tiene así como en una correa, ¿no? Y es eso, como ese... Aparte estoy viendo como varias... Como cuerdas. Como ese amarrado. O me siento amarrado. No está sucediendo nada de lo que quiero. No hay movimiento. Incluso estos, que ya sería como el final de esto. Es como... El salir y moverse, ¿no? El salir y hacer cosas. Entonces, esta lectura la veo muy enfocada en que... En que te sueltes. En que digas como... Ok. Estoy siendo demasiado estricto en este momento conmigo mismo. Y no puedo disfrutar la vida. No estoy abriéndome a disfrutar la vida. Porque esto sería como... Por lo general, cuando uno tiene esto, pues se está llevando muchas cosas, ¿no? Como, ok, voy a cargar esto con lo otro y bla, bla, bla. Pero cansa, ¿no? Pero son todas esas responsabilidades. Esos monstruos que están ahí detrás. Por ejemplo, en este caso. Es como... Todo lo que está detrás. Que te... Que te tiene bloqueado. Que te tiene sin poder avanzar. Pero es importante que te enfoques en eso. En el tiempo libre. Porque es que sí... Se siente como... Como una prisión, sí. Como que estás emprisionado en lo que... En lo que sientes que tienes que hacer. Pero... Es importante conectar con el movimiento. Con lo que quiero hacer. Con lo que quiero disfrutar. Va a leer la reflexión de Parvati. Un segundo. Un segundo. Parvati. Parvati, Parvati. La reflexión de esta semana sería... ¿A qué estoy siendo devoto en este momento? ¿En dónde tengo mi devoción en este momento? Y la intención sería... Soy el amor que no se va. Y cuando me comprometo con el amor, mi alma evoluciona. Ok. Al comienzo hablé sobre el hombre. Y dije que de pronto trabajar la energía masculina. Pero, 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 pero... Ahora me doy cuenta que puede ser... No es tanto trabajar la energía masculina. Bueno, sí. Pero... Lo que voy es que... Cuando estamos mucho en la energía masculina. Es eso, ¿no? Como tengo que hacer. Tengo que desarrollar esto. Tengo que mostrar mis logros. Bla, bla, bla. Sí, o sea, como esa acción. Y esta lectura está pidiendo que vuelvas al juego. Que vuelvas a disfrutar. Que digas como, ok. ¿Cómo me puedo soltar para volver a sentir que la vida tiene... Es divertida, ¿no? Como... También es curioso porque las personas cuando escogen este tarot para mí es como eso, ¿no? Como... Este es muy de... De diversión, ¿no? ¿Cómo puedo volver a divertirme? ¿Cómo puedo volver a sentir esa diversión de la vida? Entonces es importante eso. Que digas como, ok. Voy a nutrirme de amor. Pero para disfrutar la vida. A veces nos quedamos muy estancados en el... ¿Qué más tengo que hacer, no? Por ejemplo, en el aspecto espiritual. Entonces, ¿cómo más puedo avanzar? ¿Cómo más puedo aprender? Pero a veces también es bueno disfrutar. Eso es algo que me pasa a mí muchas veces. Me quedo mucho en el... Oh, tengo que aprender más. Aprender saber más. Pero también hay momentos de juego. Y eso es lo que te está pidiendo esta lectura. Como que esta semana enfócate en algo que puedas disfrutar. Enfócate en algo que te ayude a ser feliz. Porque lo que te decía de esta carta es como... Ella tiene al niño que quiere jugar amarrado, ¿sí? Y así es como se siente esta lectura. Como que estás amarrado ante tus obligaciones que tú mismo te estás imponiendo. Entonces, suelta eso. Y enfócate en disfrutar otra vez. Puede que tengas gente detrás tuyo que te esté jodiendo la vida. Y bueno, pasas. Sí. Pero tú enfócate en ti. Y dices, ¿listo? ¿Saben qué? Ay, hagan lo que quieran. Yo me voy a enfocar en disfrutar mi vida. Entonces, busca esta semana. Esa sería tu... Enfocas tu energía. Ay, te la pego al celular. Enfocas tu energía en esta semana. En eso. En disfrutar. En jugar. En divertirte. No sé. Mira algo que te haga sentir la vida otra vez. Salve a un parque. Salta. Podrías usar cuerdas para simbolizar que estás utilizando esos látigos para saltar y divertirte. Sí, o sea, busca cambiar la narrativa que tienes en tu cabeza sobre tengo que hacer estas cosas y obligarme a vivir esto. Porque al final, pues, solo estamos en esta vida para divertirnos y para disfrutar. Entonces, enfócate en esto en esta semana. ¿Listo? ¿Listo? Ese sería tu mensaje. Espero te guste. Si te gustó, déjame un comentario, un like, suscríbete, todas esas cositas que me ayudan mucho para continuar. Y para lecturas personales me pueden escribir y muchas gracias por estar aquí. ¡Chao! Hola, bienvenidos a la carta número 2, que sería Amaterasu, la diosa de la luz. Todos somos espejos sagrados que reflejan la misma luz. Si no saben la leyenda, ya deberían buscarla porque es súper bonita. Entonces, sí, ahí lo dejo porque es como el mirar también tu luz interior, ¿no? Ese reflejo interior. Y como siempre, yo no planeo esto, pero ya quedo con el tarot que para mí es como súper oriental. Pero bueno, pero es súper bonita. Listo, entonces voy a sacar dos cartas de acá para tu lectura. Recuerda que estas no son predictivas, son simplemente para aclarar el mensaje que te estoy dando para que enfoques esta energía de la semana. Entonces, tenemos la primera. Creo que sería como un carro, ¿no? Buena fortuna, ¿eh? Oh, ahora tenemos el trébol de cuatro hojas. Buena fortuna, Dios mío. Me regalas un poco. Pero sí. Mira, ya van dos de buena fortuna. Ok, me gusta. Listo. Y ahora otras dos, que sería... Bolsa, algo importante como un nuevo trabajo o dinero. O aumento de salario, le digo. Y mujer de complexión blanca. Clara. Situaciones con una relación de una mujer de cabello como mono o... Bueno, mono, creo que se dice solo en Colombia. De cabello rubio, gris o blanco. Ah, yo tengo el pelo blanco. Eh, tal vez es conmigo. Eh, Daniela. Listo, entonces ahora el mensaje. Y ya empiezo. Pero ahora todo bonito con esta lectura. A ver. Ah, creo que ahí están. Una. Dos. Y tres. Ok. A ver. Vamos a intentar organizar esto más bonito. Oh, bueno, no hay. Bien. No, no se ve. Ah. Bueno, perdón. Esto ahora sí. Entonces iniciamos con tu lectura. Bueno, primero voy a leer el por qué tu alma escogió amaterasu. Y la reflexión. Entonces dice, la reflexión. Imagina que alguien en este momento que tú quieres demasiado. Está riendo, está disfrutando y está lleno de luz. Imagínalo y llénalo con esta luz. Y llénalo con esta luz. ¿Listo? Porque en la historia de ella, en principio, ya deja de verse. Pero una vez se empieza a ver otra vez, sale y se muestra el mundo y con eso trae la luz. Entonces, la reflexión es volver a ver tu luz. Es como, tienes como esto, tienes el disfrutar la vida, vamos a hacer cosas, soy abundante, logro mis metas. Lo que te digo, tienes buena fortuna, todas estas cosas, pero lo que veo es como, estoy acá, ¿no? Estoy como ignorando estas cosas que he obtenido. Tal vez por un dolor del pasado, por algo que sucedió, etc. Pero, pero te duele avanzar y ver esa luz, ¿sí? O sea, literal, es como que tienes toda esta abundancia acá y la ignoras. Entonces, la reflexión o el ejercicio para ti esta semana es que te enfoques en volver a ti, en ver tu luz. Porque cuando ves tu luz, puedes también ver la luz de los demás. O muchas veces nos pasa eso, ¿no? Como que vemos a otra persona así brillando, siendo súper mega guau, así, oh, qué maravilla. Y después decimos como, pero yo no soy eso, ¿sí? Pero me falta hacer esto, ¿sí? No siento que pueda ser esta reina o rey de, bueno, reina de monedas. Y siento que no puedo disfrutar la vida. Que esta felicidad no es para mí. Entonces, el enfoque es eso. Di, listo, yo. Puede que no lo sienta en este momento, pero lo quiero sentir. Entonces, ¿qué puedo empezar a trabajar en mí para ver esa luz? ¿Cómo puedo empezar a ver esa luz? Porque al final eso es lo que trae la historia de Amaterasu. Por eso te digo, búscala, mira el video, lo que quieras. Pero es importante que veas eso porque todo viene de nosotros, ¿sí? Cuando empiezas a ver tu luz, ves la de los demás. Y es mucho lo que yo le digo a la gente. Al final, energía negativa o positiva, todo depende de la persona que la esté usando, ¿sí? O sea, hay cruzadas que se hicieron en nombre de Dios. Hay cosas que se hacen en nombre de Satanás, ¿sí? Pero no viene la energía, viene la persona. Entonces, tú tienes que ver cuál es tu luz, qué es lo que quieres construir. Porque tú eres esa reina o rey que está ahí, pero te estás evitando, te estás ignorando, ¿no? Sí, eso es lo que veo en estos días. Entonces, esta semana enfócate en eso. En cómo más puedes ver tu luz, cómo más puedes ver lo que tú eres. Y tal vez, no sé, de pronto haya una mujer que tú digas, ella representa lo que yo quiero ser, ¿sí? Ella es lo que yo quiero ser. Y si es así, entonces pregúntate, ok, ¿qué tiene ella que quisiera yo? Y cómo lo puedo trabajar en mí, cómo lo puedo iluminar en mí. Porque al final, si tú lo admiras, eso fue algo que me dijeron una vez, y es como si tú admiras a alguien, es porque tú tienes eso en ti. Lo que pasa es que no lo has mostrado, pero está en ti. Por eso es que te resuena, por eso es que dices, ve, qué interesante, yo quiero saber más. Pero es porque eso está en ti. Entonces, ábrete a mirar esa luz que hay en ti. Ábrete a mirar toda esa buena fortuna, porque si mira eso, todo eso que está ahí para ti, que estás ignorando. Ábrete a verlo, ¿listo? Esa sería tu reflexión para la semana. Espero te gustara. Si te gustó, déjame un comentario, un like, un me gusta y todas esas cosas que me ayudan mucho para seguir. Y si quieres lecturas personales, también me puedes decir. Y muchas gracias, que les vaya muy bien. Y chao. Hola, bienvenidos a la carta número 3, con Diana. Bueno, entonces tenemos a la reina de la intemperie, diría yo. Si alguien tiene una mejor traducción, póngalo por ahí. El lenguaje natural del mundo es la frecuencia del amor. Y esta es mi lengua madre. Entonces, vamos a iniciar con estas. Voy a sacar dos. Recuerda que no son predictivas. Solo son para aclarar más el mensaje que de esta semana. Para que estepas por dónde enfocarte. Entonces tenemos el... Ahí. Fan. Romance, celebración y fiesta. Y como siempre se me olvidan las palabras, lo siento. Pero bueno. Las... Cosas estas. Plautas de viento. Paz y armonía. Lo bueno es que eso tiene dibujos. Y no les diría como no, yo no me acuerdo cómo se llama eso. Ventilador. No, no es un ventilador. Ese es el que es el otro. Campanas. Un anuncio. No se piensa en campanas de Belén. Ya viene Navidad. Corona. Honor y respeto va a llegar a ti. Ok. Y ahora el mensaje. Adiós. Bueno, para iniciar veo mucho aire. Literal. Esto es como aire, aire y aire. Entonces, tal vez eres una persona o muy mental. O muy mental. Ah, no me trajo. Y aparte también está la corona. Ok. Vamos a sacar el mensaje. Ok. 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 El tres, ¿qué? A ver, tenemos el cuatro de copas, el tres de bastos y el emperador. Bueno, primero voy a iniciar leyendo sobre Diana, de por qué escogiste esta carta. Y habla de anclarte con la tierra. Creo que por eso veía tanto aire, porque es como, tal vez estás como muy elevado en tu cabeza, en tu mundo mental, pero es importante anclarnos. Entonces, la reflexión para esta semana es, ¿qué espíritu animal tiene la medicina o el mensaje para darme en este momento? Entonces, ábrete a escuchar eso, a ver qué animal está para ti, para conectar con él, para conectar su energía. Y, por lo general, no sé, cuando yo empiezo a ver animales como repetitivos en mis redes sociales, digo, ok, voy a mirar sobre ese animal y miro qué es lo que representa. Entonces, puedes hacer eso durante esta semana, prestar atención a eso. Qué animal ves ahí y tenerlo en cuenta, ¿listo? Y recuerda la intención, que es el lenguaje natural del mundo, es la frecuencia del amor y esta es mi lengua madre. Entonces, bueno, lo primero que sí veo es que sí es necesario que esta semana te enfoques en anclarte con el mundo, porque de por sí estas cartas para mí son muy físicas, ¿sí? Son muy de la tierra, ¿sí? Son flores que están brotando del cuerpo, todo tiene que ver con la tierra en este caso. Listo, entonces, por lo general, el 4 de copas nos habla de ese, de la depresión, ¿no? Pero en este caso está al revés. Y nos está hablando de, ya vas a empezar a salir de ese momento. Es muy gracioso porque me acabo de dar cuenta que acá hay un cerebro, ¿sí lo ves? ¿sí lo ves? ¿Qué es lo que les digo? Deja, deja de estar en tu cabeza, sí. Ok, ya. Este mensaje fue simple y directo. Porque el emperador, para crear el imperio que ha creado, necesita acción. Lo mismo, los bastos, esa acción es tomar esos pasos que requieres, ¿no? Y, por ejemplo, anunciar tu inicio de negocio, no sé, o anunciar que quieres empezar algo, o empezar ese movimiento. Lo que necesitas es movimiento, dejar de pensar y empezar a moverte, a hacer las cosas que requieres en este momento. Porque ya lo has planeado, ya tienes una idea de qué es lo que quieres, está listo, y ahora necesitas dar esos pasos. Empezar a decir, listo, ¿cómo empiezo a caminar? Porque, por ejemplo, Diana tiene la reflexión también de conectar con la Tierra, de dar pasos. O sea, dice como, cuando tú das pasos en la naturaleza también eso te puede dar una respuesta. Y es el hecho de dar los pasos, ¿sí? Empezar a, ok, ya sé qué quiero, ya estoy dejando atrás esa tristeza que he sentido, y es momento de empezar a caminar. De ahí viene la celebración, porque es como, no sé, a veces me ha pasado que tengo como esos bajones de ánimo, pero después llega un punto donde digo, listo, ya lo sentí, ahora vamos a avanzar, ¿no? Empezar a dar esos pasos. Y es curioso que esté como la corona y el emperador, pero sí, enfócate en eso. No sé si alguno de ustedes ha visto Avatar, pero en Avatar están las guerreras Kyoshi, que utilizan los abanicos. Ay, me acordé de la palabra, casi que no. Los abanicos, ¿sí? Pero, pues ellas, o sea, ellas son como las únicas que no tienen poderes ni nada, pero utilizan su fuerza y hacen una estructura, ¿sí? Ellas tienen un plan de acción para poder tener esa fuerza. Tienen disciplina, ok, eso también, es disciplina. Esta lectura le dice como, ok, ten disciplina esta semana. Entonces, enfócate en esta semana en qué pasos requieres para tu meta, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitas para lograr tu meta? No seguirla pensando, soñando, etcétera, sino, ok, ¿qué pasos necesitas? Por ejemplo, supongamos que estás en cosas de manifestación y ahí dicen como, no, siéntate, medita. Eso está bien, lo puedes hacer, pero entonces genera un plan de acción. Como, listo, entonces, lo voy a poner con el ejemplo de este canal, ¿sí? Entonces, yo digo como, ok, quiero ser tarotista, pero si no empiezo en algún lado, así sea, comprando unas cartas, pues no puedo empezar, ¿sí? O sea, es como, o tal vez abriéndome a la posibilidad de que alguien me la regale, no sé, pero busca qué necesitarías para llegar a eso, ¿sí? ¿Qué versión de ti? O sea, la versión tuya que imaginas haciendo eso, ¿qué es lo que tiene en sus manos, sí? Puedes usar esa reflexión esta semana, como, si yo quiero esto, ¿qué tengo a mi alrededor, sí? Y empezar a abrirte a eso, como, ok, voy a conectar más con, no sé, si quiero vivir en el océano, pues pones música de océano, yo qué sé. Así que empieza a mirar esos pasos de acción que necesitas para sentir más cerca esa meta. Sí, ese sería tu mensaje esta semana, y si te gustan las series, busca Avatar, porque es muy chévere. No la película esa de los cosos verdes, sino la serie de Avatar, el maestro aire. Que, por cierto, también es maestro aire, y les dije un montón de aire en esta lectura. Entonces, tal vez sea bueno que la veas. Es muy buena, a mí me gustó mucho. Entonces, bueno, esta sería tu reflexión de la semana, espero te gustara, y si te gustó, por favor, déjame un comentario, un like, un me gustito y todas esas cosas. Si quieres una lectura personal, me puedes escribir. Y muchas gracias por estar aquí, que les vaya muy bien. Chao. Hola, bienvenidos a la carta número 4, creo que era. Entonces, vamos con Pop Joan, que es el punto de todas las posibilidades. Las posibilidades son ilimitadas porque el alma es ilimitada, y no sé si conoces la historia de ella, pero ella fue como de las pocas que ha podido ser papa, pero fue porque fingió ser hombre A, pero lo logró. Entonces, eso es importante, no sé, cómo abrirte a las posibilidades de que no todo tiene que ser así, ¿no? Entonces, tenemos dedo, avisándote de un problema, sea cercano, digo, de ahora o de futuro cercano. Recuerden que estas no son predictivas, son simplemente para aclarar el mensaje de esta lectura. Y nubes, problemas temporales, ok. Me da mucha curiosidad porque mira que tiene como la postura similar en las manos. Así que si te gustan los, creo que eso se llama mudras, como las posiciones de las manos, puedes averiguar sobre eso. El mazo, relaciones con la justicia, Dios mío, no mentiras, perdón, a veces me gusta exagerar las cosas. Y perro, reuniéndote con amigos, bueno, no era perro, era perros. Entonces, y ahora tenemos el mensaje del tarot. Ok, va una que sería el diablo. La emperatriz. Y el uno de copas. Creo que necesito comprarme una mesa más grande. Ok. Bueno, primero voy a leer por qué tu alma escogió a Pope John. Sí, la encuentro, no la veo. ¿Ah, de dónde está? Allá. Acá está, 40. 40. 40. Bueno, primero ella habla de eso, de lo que crees que tiene, o sea, que tiene que ser así, no tiene por qué ser así. Ábrete a las posibilidades de resolver las cosas de otras formas. Y la reflexión para esta semana es, ¿qué me ayuda a recordar que todas las cosas siguen siendo posibles para mí? ¿Qué me ayuda a recordar que todas las cosas siguen siendo posibles para mí? La intención, las posibilidades son ilimitadas porque el alma es ilimitada. Entonces, ah, mira, acá habla sobre el mudra. Ah, dice, representan el Cristo dual de la naturaleza que llena al ser humano y es infinitamente divino. El ego es ilimitado y está debajo de nuestro cielo de cristal. Ok. Ella demuestra, o bueno, lo que ella está demostrando es eso, es como no importan los límites que tú creas que hay en tu vida, siempre los puedes romper. Y recuerda eso. Y es muy gracioso que esta sea tan relacionada con Cristo porque este es el tarot que yo utilizo con los super... Ah, entonces, bueno. Ok. Listo, empecemos con el hecho de estar muy anclado en los límites, básicamente, eso es. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la carta original del diablo es como ellos tienen unas ataduras, pero cuando uno se da cuenta ellos en realidad se las podrían quitar, ¿sí? O sea, son como unas cadenas, pero están súper sueltas, entonces ellos se pueden salir de eso. Tú mismo te estás quedando en ese revuelto, ¿no? Como, ok, estoy sintiendo que esto no puede avanzar, que no puedo seguir, bla, 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 bla. Y yo entiendo porque a veces uno se estresa y deja que la vida lo envuelva a uno en el caos. Pero es importante recordar eso, que no importa la situación, siempre hay posibilidades, hay distintas cosas que no hemos visto. Entonces, esta semana ábrete a eso, a decir qué posibilidades hay para mí, ¿sí? Por dónde más puedo avanzar, cómo más puedo resolver esto, incluso si tiene que ver con la justicia, con las leyes o con lo que sea, cómo más puedo salir de esto, ¿sí? Y es gracioso porque esta carta, en este libro, en el de este tarot, habla de esto es como una sopa de infinitas posibilidades. Como tú naces de una sopa de infinitas posibilidades. ¿Qué posibilidad quieres ver? ¿Qué quieres ser, no? Y es también, yo creo que esto va mucho a que aprendas a contar con otras personas también. El hecho de que están los amigos y la emperatriz para mí es como esa persona que te ayuda a nutrirte, ¿no? Como que te da una mano y te da compañía, en cierta medida. Entonces, y hay manos. No sé, estoy viendo muchas manos, ¿sí? Entiéndanme. Una mano acá, otra mano acá, otra mano acá, otra mano acá, otra. Entonces, es eso, es como a quién le puedes pedir la mano en este momento. Porque a veces nos cerramos y nos quedamos en esos problemas, pero existen muchas posibilidades. Tal vez si le comentas a un amigo lo que está sucediendo en tu vida en este momento, pues él te puede dar una mano y ayudarte a solucionar, ¿sí? Ayudarte a conectar con eso, porque nos vamos encerrando, ¿no? Como en esas posibilidades. Entonces decimos como, no, el mundo es así y ya. Y luego como que de pronto hablamos con alguien y se empieza a expandir un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y eso es lo que necesitas en este momento. Empezar a expandir tu visión, a decir, ok, tal vez yo creo que esto tiene que ser así y la única solución es esta. Pero me abro a ver las otras posibilidades. Me abro a tal vez hablarlo con otras personas y que me den consejos. Escuchar otros consejos, escuchar otras personas que me digan como, tal vez lo puedes hacer por acá, tal vez por allá. Y, ok, esta semana, este es tu ejercicio de la semana. Esta semana enfócate en eso. Consigue personas con las que puedas discutir, dialogar sobre esta situación. Y decir, mira, estoy pasando por esto y solo escucha. En esta semana no tomes una decisión, a menos de que tengas que hacerlo. Si no tienes que tomar una decisión, solo escucha y reflexiona. Escucha y reflexiona y dices, listo, ok, me voy liberando de estas cadenas. Me voy liberando de estos límites que me he puesto en mi vida. Porque todo es ilimitado, porque todo es libre. Y eres un caldo de infinitas posibilidades. ¿Listo? Entonces, ese sería tu mensaje de esta semana. Si te gustó, déjame un comentario, un like, como me gusta y todas esas cositas. Muchas gracias por estar aquí. Y para lecturas personales me puedes escribir. Y gracias por todo. Chao. Hola, bienvenidos a la carta número 5 con Lala, la santa de las palabras habladas. Cada palabra que digo se convierte en una oración y soy autor de mi propia historia. Entonces, voy a empezar sacando de acá. Y les cuento que es el tarot de nuevo. Entonces, vamos a ver cómo nos va. ¡Ah! Se fue una. Entonces, dice, camino a la montaña. Estás en el camino al éxito. Bien, felicidades. Adiós. Entonces, mano. En necesidad de ayuda, asistencia o guía. Bueno, de una vez diré que la lectura anterior estuve hablando de manos muchísimo. Así que si quieren verla, la pueden mirar por aquí. Porque esa coincidencia está muy grande. Entonces, pues bueno. Bolsa. Algo importante. Sea dinero, no trabajo o un aumento. Recuerden que estas no son predictivas. Si no están más para aclarar el mensaje de esta lectura. Y anillo. Matrimonio va a tomar un lugar, sea romántico o en negocios. Y el mensaje del tarot. A ver, vamos a ver cómo nos va con este. Bueno, pues solo me he hecho lecturas a mí. Entonces, va uno, dos, tres. Ok. Miren otras manos. Se los juro. ¿Saben qué? Vean la otra. La de la mano. No me mentiras. Solo si te resuena, pero igual. Es que es muy gracioso porque estaba como toda traumada con las manos. Y ahora en esta también llegan. Ok. Entonces, vamos a empezar con... Porque tu alma escogió a Lala. Las palabras se convierten en el poder para realizar nuestra realidad. Para manifestar nuestra realidad. Entonces, es importante cuidarlas. Habla de Luis Gay. No sabía que hablaba de Luis Gay. Nunca me había fijado en él. O no lo había relacionado. Entonces, si te gustan los temas de manifestación, puedes revisar sobre ella. Sobre Luis Gay. Que habla de eso. De las afirmaciones. De cómo trabajar esas palabras que nos decimos día a día. Ella te invita, Lala. Te invita a conectar y reflexionar con lo que te dices todos los días sobre ti mismo. ¿Listo? Y la reflexión para esta semana sería. ¿Cuáles son las palabras más poderosas que utilizo para mí frecuentemente? Y la intención. Cada palabra que digo se convierte en una oración. Y soy el autor de mi propia historia. Cada palabra que digo se convierte en una oración. Y soy el autor de mi propia historia. Aquí. Algo que me... Cuando saqué la primera carta me hizo pensar fue en ella. Porque ella está dejando atrás el pasado. Normalmente esta carta está al revés. O sea, está... Se ve la espalda de la persona. Alejándose de esto. Y en este caso la vemos. Y es como ella tomó la decisión de avanzar. Tal vez tú tienes muchas cosas que te dices consciente o inconscientemente en tu cabeza. Y estás tomando la decisión de, ¿saben qué? Voy a avanzar. Voy a caminar. Voy a ir hacia esos deseos. Porque al final el 10 de copas es ese deseo realizado, ¿no? Bueno. Hay algo que quiero decir. Que pues lo veo como algo para algunas personas nada más. Y es acerca de una relación. En el punto de... A veces nos quedamos en situaciones que son dolorosas para nosotros. Y es que lo veo en estas dos, ¿sí? Porque ella... Digamos que la historia de esta carta en el libro es... Ella decide dejar atrás sus relaciones tóxicas, ¿sí? Y acá vemos también a este que está... Con una mariposa. No sé si... Con una mariposa acá atrapada. Y pues está ahí jugando con ella a ser Dios. Y se siente y todo. Uy, sí, soy re malote. Pero... Pero es eso. Es como... Ok. La felicidad que estás buscando se encuentra en... Soltar estas cosas tóxicas para ti, ¿sí? Estas situaciones que ya son muy dañinas para tu alma. Que ya dices como... ¿Saben qué? Es que yo ya no puedo. Lo veo también como... Puede ser que en serio estés en una relación. Sea de negocio. Sea de pareja. Sea lo que sea. Pero... Pero esta felicidad... Porque es que en el centro está eso. Sí, es como... Dejas atrás eso. Pero también porque... No te anclas a seguir con esas situaciones tóxicas. También por eso veo lo de la mano. Lo de pedir ayuda. Pedir guía. Pedir apoyo. O sea, en este momento... Es como ese camino que vas a iniciar. Para soltar estas cosas. Y poder abrirte a tu felicidad. Pero... O sea, ten... Ten esa precaución de... Ok. De qué... Qué... Límites le tengo que poner a las personas. ¿Sí? Por eso también es importante las palabras. Que aprendas a decir... Sí, no. No quiero. ¿Sí? Y tal vez cambiar tu autoconcepto. Para mí esta lectura tiene mucho que ver con el autoconcepto. Y decir... Ok. No quiero seguir acá. Me voy a transformar. Y esa felicidad que quiero va a llegar para mí. ¿Sí? Pero todo eso va también en tu autoconcepto. ¿Crees que eres merecedor de esta felicidad? ¿O te estás dejando limitar? ¿Te estás dejando ganar por esos pensamientos negativos? ¿Y te sientes atrapado? Entonces es importante que durante esta semana reflexiones mucho en eso. En... ¿Qué te estás diciendo? ¿Sí piensas que puedes lograr lo que realmente quieres? ¿O te estás dejando capturar por esos miedos? ¿Sí? Porque... Al final está el sol. Mira esa calcita. Tiene ahí un hijo. Bueno, yo no quiero hijos. Pero pues el que quiera. Tiene hijos y demás. Y está feliz. Sí, está caminando hacia sus sueños. Hacia el sol. Hacia la vida. Entonces es importante que recuerdes eso. Y pide ayuda. Si lo necesitas. Pide ayuda a las personas que te rodean. ¿Listo? Y esta sería tu reflexión de la semana. Si te gustó déjame un comentario. Un like. Cuéntame cualquier cosita. Recuerda que hay recursos de trabajo de sombra en mi perfil. Y muchas gracias por estar aquí. Y... ¡Chao!